Cada madre le enseña al hijo, o cada padre le enseña también al hijo lo que sabe hacer, ¿no? Es como una herencia. Y yo hago antipodismo. ¿Qué es antipodismo? ¿Eso qué es? Malabares con los pies. Por eso tengo un 41, ¿eh? ¿Cómo entraste en este colegio? El Ministerio de Educación sale, saca un programa, un concurso de oposiciones y formas parte de un programa de aula y tiene antes para circo y a partir de ahí pues se seleccionan. ¡Mano! ¡Qué mano! ¡Entramos, chicos! Es un buen motivo también. ¡Chao, caseta! Cuando el circo está en Madrid, los payasos Popeyes se pueden permitir el lujo de comer en casa. ¿Estas fotos de qué son? Pues mira, esto es un pequeño mini museo que estamos preparando aquí y he empezado pues hace dos o tres días, me falta por llenar toda la pared. Pero mira, aquí tienes a mi padre, ves, con un compañero que tenía que se llamaba Floren. Este es el nieto de Franco. Aquí tienes Peri y Popeye en el circo price de Madrid. Mi padre mirándome a mí con un cachorro de león y mi hijo Pepito, el mayor, Joseph. ¿Tú también trabajas como mago en el espectáculo? Bueno, sale por los genes, yo cuando estos eran bien pequeñitos se notaba, pero tremendamente, de que este iba a ser en la parte cómica y ese iba a ser en la parte seria. Yoye, ¿tú qué haces? Yo hago la magia con él, salgo los payasos y tocando el violín. Yo le pongo aquí un poco de picante porque a mí me gusta picantito. Bueno, pues garbanzos, ¿sabes? Muy rico. Bendice, señor, y amén. ¿Cuántas generaciones de Popeye? Ya somos la tercera. Pues estos que están aquí son la tercera generación ya. Mi padre fue el primer Popeye, como yo digo, ¿no? Se escapó de casa con 12 o 13 años. Desde muy pequeño él ya hacía, según me contaban, ya él hacía ya con la sábana y con toalla y con eso, ya hacía carpas de circo y le gustaba él hacer cosas de esas, de salir por, de hacer imitaciones de cómicos y cosas de esas. ¿Y quién participa en el...? Los cinco, menos la abuela. La abuela estamos todavía en el proyecto. Mi cuarto, como podéis ver, también es una obra de arte. A ver si podéis pasar. Aquí es donde preparan los shows. Sí, aquí ensayo la magia pequeña. ¿Veis? Aquí tengo... Esto lo he dibujado yo. Harry Potter. Sí, hombre. Podría faltar. ¿Pareces un videoclub no con estas novedades? Sí, 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 todo, todo. Hola. Yo soy el que hace el montaje de la música, tengo los instrumentos aquí, mira, tengo una orquesta. Esto es con lo que hago los efectos, los payasos, cuando hacen una caída. Un chiste. Desi, preparándonos que nos vamos. Ahora. Venga, vámonos. Un poquito. Chispón. Este es el gran Popeye, ¿verdad? Bueno, que nos tenemos que ir, ¿eh? Chicos, arrancando los motores. Vamos, chiquichicas, vamos tarde. Pues mira, aquí tenemos el camión, que es vestuario, y la vivienda de mi hermano, con ducha, baño, de todo, como una casa en miniatura. Aquí tenemos la rulo de mi abuela y mi hermana. Siempre se hacen trucos para que el ojo siempre se haga más grande. ¿Qué es lo más duro, a lo mejor, de trabajar en un circo? Pues yo creo que, sobre todo cuando has vivido o tienes casa y tal, porque la gente de aquí que no tiene casa, que es esta su casa, no lo notan. Pero los que vamos a casa, tenemos la calefacción y todo, llegamos aquí, no tenemos luz, no tenemos... Eso quizás es lo más duro, ¿no? ¿Cuánto tarda más o menos, Pompey, en arreglarte? 15 minutos. Que cuanto más exagerado, más miedo le dan a los niños. ¿Cómo sería una mueca feliz? Una mueca de tristeza. Dos, cuatro, ¿cómo? Dos de adulto y dos de niño. Vale. Parece que se está animando la cosa. Empieza la cuenta atrás. En las caravanas se dan los últimos retoques antes de salir a la pista. Este es nuestro taller de costura, donde ella trabaja, donde ella tiene sus máquinas de coser. Todo lo que ves aquí está hecho a mano. Este, por ejemplo, es para, perdón, es para el locutor. El que va, ¿ves? Es impecable. ¿Portero? Sí. ¿Portero? Ah, vale, ok, portero. ¿Tú? Pues tú es bueno, prueba. Vale, ok, pruébate este. Este. Ellos son los chicos que ayudan en los montajes de los aparatos y todo esto. Entonces está grande, ahora se lo va a arreglar un poco. Nuestra costurera viene de Polonia, es polaca. Es polaca. Las mejores costureras para el espectáculo son polacas. Ella también lleva toda la vida en el circo. ¿Lleva con nosotros cuántos años, Mirka? ¿Cuántos años? Ni, nueve años ya. Que lloré. Dentro de esta caravana se está preparando toda una leyenda. Eso sí, es muy interesante que lo que salga en la televisión. Esta sería la madre del rey, del rey... Y el padre. ...con Carlos. El marquere de Mondejar, el jefe de la casa de Anu, que soy yo. ¿Estás trabajando con los leyes? Claro, con los leyes. Esta foto es de los adolescentes. Esta foto es del actual espectáculo que estás ahora mismo, ¿verdad? Eso es. ¿Qué es? ¿Y cómo has hecho para entrenar a los elefantes, por ejemplo? Pues bueno, en dos otros días, nada más. ¿Y es muy difícil entrenar a los elefantes? Sí. Perden como menos listos, ¿no? Es muy difícil. Son más duros, son más duros. Bueno, Ángel, ahora te vemos en la carpa. Atención personal de pista, técnicos y empleados a su puesto, prevenidos. ¿Le gusta al niño el circo? ¿Ha venido alguna vez? Pues no, la primera vez. ¿Sí? ¿Y no ha visto las fieras y todo esto? No, no sé lo que pasará. Lo mismo tengo que salir corriendo con él. No, ¿verdad? No. ¡Yola! Aquí viene el circo, aquí viene el circo. Aquí viene el circo. Aquí viene el circo. Y aquí es Paraguay. ¿Cómo has cambiado, ¿no? Con todo el maquillaje? La pista es lo que hace, la magia de maquillaje. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora estoy limpiando los aparatos para que salgan a la pista bonitos. ¡Suscríbete al canal!